Hola, buenas tardes. Rebeca Villanobos del taller de canto de la Casa de la Cultura, los días martes y jueves de 6 a 8. Hoy vamos a hacer un ejercicio de vocalización. Lo vamos a hacer con la consonante P y la vocal A y lo vamos a hacer de manera rápida, ascendiendo y descendiendo. Escuchen el ejercicio. Vamos a ir subiendo en diferentes tonos y siempre con una respiración rápida, pero que sea profunda. ¿Listo? ¿Comenzamos? Continuamos. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Bueno, hasta aquí se llega el ejercicio. Igual que los demás, los pueden estar haciendo todos los días. Nos vemos en la siguiente y que estén muy bien.